La cultura popular del distrito de Milcanchos, Fajardo, Ayacucho, ha trascendido las fronteras del Perú. El arpista vilcanchino Teódulo Calderón Vázquez, conocido como Huapango, dejó su legado a su Milcanchos querido, a toda la cuenca alta del río Pampas y los pueblos del sur de Huaytara, Huancabelica. Vea y admire a los más destacados arpistas vilcanchinos en el primer festival de arpa vilcanchina en la ciudad de Huamanga. Participan los arpistas vilcanchinos. Rebelino Huamanga Lindo Máximo Galindo Fernández Diomedes Linares Gutiérrez Vladimir Vilavaragas Y William González González Lugar Teatro de la Municipalidad Provincial de Huamanga Viernes 1 de julio del 2022 Hora 6 de la tarde Entrada libre Organiza la Municipalidad Distrital de Milcanchos y la Asociación de Escritores de Ayacucho Conmemorando el Bicentenario del Fusilamiento de la heroína María Parado de Bellido Y celebrando las Fiestas Patrias 2022 Música 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 ¡Suscríbete al canal!